¿Qué pasó con Alicé, la cantante francesa que conquistó al mundo? Un matrimonio secreto, un embarazo sorpresa y más dramas afectaron su carrera. Alicé es tan icónica que solo necesitas ver medio segundo de esta presentación y la recuerdas de inmediato. Desde pequeña, Alicé demostró que lo suyo era bailar y cantar sobre un escenario. Después de estudiar danza y teatro cuando era una niña, el gran debut televisivo de Alicé sucedió en 1999. En el programa francés Grain de Star, se trataba de un programa de talentos en donde Alicé quería destacarse en la categoría de baile. Pero cuando supo que solo podría participar si era parte de un grupo, mejor se inscribió en la sección de canto. Con apenas 15 años, esta joven llamó la atención de la cantante Milène Farmer, quien es una de las leyendas pop más grandes de Francia. Milène buscó a Alicé para catapultarla al estrellato y darle su primer álbum, Gourmandis. El sencillo llamado Moi Lolita fue un exitazo en Francia y en el resto del mundo. Al parecer esa etapa de su carrera fue tan exitosa como controlada. Se dice que durante su debut, su equipo definía cómo se veía y lo que decía, al punto que casi no daba entrevistas ni aparecía en sesiones de fotos. En 2003 fue cuando Alicé pasó de ser famosa a ser famosisisísima. Y todo fue gracias a Jeanne Marais, el sencillo de su segundo disco. Sin esperarlo, su música fue la sensación en Latinoamérica, en especial en México. Este país incluso tuvo un tour especial, un disco que solo se vendió ahí y hasta firma de autógrafos. Solo pasaron dos años de una fama explosiva cuando de repente, la cantante desapareció. Y cuando regresó, estaba embarazada. Resulta que en 2003 ella se casó en secreto con el cantante francés Jérémy Châtelet. Pero nadie se enteró hasta 2004 cuando una revista publicó su certificado de matrimonio. La hija que tuvieron juntos se llama Anili, y Alicé decidió alargar su descanso tres años más para enfocarse en su familia y no exponerlos al ojo público. En 2007 al fin se promocionó el tan esperado regreso de Alicé, el cual se dio de forma un poco atropellada, porque la disquera sacó el sencillo antes de tiempo por error y otra canción también se filtró. La cosa se puso peor, porque un par de años después su cuarto disco fue filtrado por completo. Y de todos modos cuando salió de forma oficial, la gente no le dio un buen recibimiento, porque no se parecía en nada al pop que la hizo famosa. Los críticos dijeron que sus melodías ya no eran pegajosas y que les faltaba a espíritu. Su quinto disco tampoco logró alcanzar la popularidad de los dos primeros, y el sexto, que salió en 2014, corrió con el mismo destino. Desde entonces Alicé no ha sacado música nueva, pero aún aparece en la televisión de Francia. En 2012 la cantante se divorció de su primer esposo, y en ese reality de baile conoció a Gregory Lyonnais, con quien se casó en 2016. En 2019 Alicé dio a luz a su segunda hija llamada Maggie. Como se ve en su Instagram, Alicé no ha desaparecido del todo del ojo público, y fuera de algunas colaboraciones con marcas, sus fotos sugieren que está enfocada por completo a su familia. ¿Tú todavía recordabas a Alicé? ¿Irías a un concierto suyo si pudieras? ¿Tú todavía recordabas a Alicé?